China se ha convertido ya en una verdadera potencia espacial. Ha logrado llevar hasta el lado oculto de la luna a la sonda Chang'e 4. Se considera que es una verdadera hazaña, dado que es prácticamente imposible poder maniobrar directamente a una nave, a una sonda que vaya hacia ese lugar. De hecho, cuando los astronautas orbitaban la luna y pasaban por el lado oscuro, se perdía toda comunicación con ellos. De tal manera que China ha logrado ya incluso mandar videos y fotografías hasta la tierra de esta nueva misión, la Chang'e 4, que se considera ya una de las grandes hazañas de todos los tiempos y lo ha logrado China. Fernando Correa. Así es, Jaime, amigos. Por primera vez una nación logra poner con éxito en el lado oculto una nave, la mujer a la luna. Eso quiere decir Chang'e. Es la número 4. Esto fue posible gracias a que en mayo de 2018 pusieron un satélite llamado Kenqiao en órbita lunar, precisamente para recoger las imágenes de la Chang'e 4 que llegó al cráter Aitken. Fíjate qué interesante, Jaime. El cráter Aitken es el más grande, el más profundo y el más antiguo que se conozca de todo el sistema solar. Tiene 193 kilómetros de diámetro, una profundidad de casi 3 kilómetros. Lleva un espectrógrafo de infrarrojo con el que va a buscar qué tipo de minerales, qué tipo de metales hay ahí. Incluso lleva un sensor, un radar. Por si hay agua, descubrir el líquido vital. Así que es nuevo todo esto. ¿Y por qué es tan importante llegar al lado oscuro? Bueno, llegar a este lado que, bueno, se le considera el lado lejano o el lado oculto, precisamente es importante porque es muy diferente al que vemos desde la Tierra. El hecho de que una cara de nuestro satélite mire siempre hacia la Tierra, hace que el otro lado esté siempre hacia el espacio y está mucho más lleno de cráteres, está mucho más escarpada esa superficie y nos va a contar la forma en que se formó el sistema solar, precisamente. Además, recordemos que los astronautas que han orbitado la Luna han incluso dado testimonio de que han observado algún tipo de estructuras en este lado, lo cual, si hubiese una civilización extraterrestre en nuestro satélite natural, sería lo más lógico que precisamente en el otro lado es donde se construyeran posiblemente bases. Es algo que desde luego tampoco se ha demostrado. Esto es hasta ahora una simple especulación, pero existen testimonios de personajes muy importantes que así lo han dicho y que, por tanto, sería muy interesante si China pudiera dar testimonio de ello. No sabemos cuál será su postura y su actitud si algo así llegara a suceder. Ahora, si está metida en un cráter, pues difícilmente va a tener más acceso que lo que se encuentre en este lugar, Fernando. Eso es lo que ya vio definitivamente en el exterior. Hay que recordar que la misión anterior, la Chang'e 3, mostró estructuras con ángulos rectos muy extraños que aquí podemos ver y que pues están a consideración de que sean precisamente artificiales. Ya se especula si va a haber objetos no identificados, como lo han señalado las misiones de la NASA. Ya se especula que si va a encontrar a seres allá en la Luna y precisamente si alguna civilización, como bien dijiste, Jaime, se ocultara de nosotros, pues estaría en este lugar, en el lado lejano de la Luna. Se ha pensado también en poner incluso hasta un radiotelescopio en este lado oscuro que permitiría que estuviera libre de todas las frecuencias que vienen desde la Tierra y además de la luminosidad propia que produce o bien nuestro Sol o bien el reflejo de la Tierra que llega precisamente hasta la Luna. Incluso se habla de un telescopio de Mercurio, de un espejo que no sería posible en la Tierra, pero en la gravitación lunar sí. Es muy importante señalar de una vez, Jaime, que esta misión fue lanzada en 2018, en mayo, y que llegó hace unas horas el día de hoy, 3 de enero de 2019. Si te refieres al telescopio, si la misión, concretamente la Chang, que fue lanzada el 8 de diciembre. El 7 de diciembre y el cohete que llevó al satélite Kenquiao con el que iniciaron esta misión. Así es. Ese me refiero fue el 8 de mayo. Se convierte en la nave número 21 que ha sido enviada a la Luna, Jaime. Y la primera al lado oscuro. La primera al lado oscuro. Han sido ocho misiones de la Unión Soviética. ¿Te esperarías alguna sorpresa, algún descubrimiento? Definitivamente sí, porque mira, las ocho misiones que fueron de la Unión Soviética al lado visible, pues digamos, ya descubrieron lo que ahora se sabe. La NASA mandó 11, seis de ellas tripuladas, todas al lado visible. Y la misión de dos que están en la Luna ahora de los chinos, pues nos pueden dar grandes sorpresas. Y la gran sorpresa puede venir siempre y cuando la Agencia Espacial de China abra la mente y abra la comunicación al occidente de lo que va a encontrar allá, Jaime, que será definitivamente nuevo y muy importante. Pues por lo pronto ya mandó las primeras imágenes que se conocen. Desde luego nada demasiado significativo, solamente algo que demuestra que ya están ahí, que pudieron alunizar, que todo está bien, que la misión está siendo un éxito. Y ahora veremos qué más cosas se pueden fotografiar. Espero que los chinos sean abiertos ante posibles misterios que se puedan ir presentando allá en el lado oculto de la Luna. Así es que, pues, muchas gracias. Esta es la información por el momento y nosotros seguiremos muy atentos. Gracias, Fernando. Vamos a darle seguimiento. Gracias, Jaime. Hasta siempre. Hasta pronto. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime.